Y ahora, esto es una propiedad, que son cuatro, esto es como el Espíritu Santo, que es uno y trino, pues igual. Si una fila o columna es cero, o sea, todos los elementos son cero, el determinante vale cero. Tiene dos, uno, cero, cero. Esto es cero por cero, cero menos cero, cero. Si dos filas o columnas son iguales, columnas son iguales, el determinante es cero. Por ejemplo, dos, uno, dos, uno. Dos por uno, dos menos dos, cero. ¿Cómo te ha quedado? ¿Por qué? Porque yo puedo reducir esto haciendo Gauss. Resto esta fila menos esta, o sea, hago la segunda fila menos la primera, y me quedaría cero, cero, y como lo determinante es cero, es cero. Si dos filas o columnas son proporcionales, el determinante es cero. Por ejemplo, yo te pongo uno, dos, tres, seis. Esta fila la conseguí multiplicando por tres la primera, ¿vale? Pues esta fila, al fin y al cabo, es igual que esta. Uno por seis, seis, menos tres por dos, seis, me da cero. ¿Por qué? Porque haciendo Gauss, yo podría hacer... deducir la segunda fila haciendo F2 menos tres F1. Tres menos uno por tres, cero, y seis menos dos por tres, cero. Me quedaría cero, cero, y como lo determinante de una fila es cero, es cero, puesto también cero. Y la última, que es la que resume todo. Si una fila o columna es combinación lineal de las demás o de otra su determinante es cero. El determinante vale cero. Aquí solo se puede probar con una de tres por tres. Por ejemplo, imagínate que cojo una fila, yo que sé, uno, dos, cero, tres, cero, cuatro, y la tercera fila la formo sumando estas dos. Una combinación lineal es multiplicar una fila por un número y sumarle otra por un número. Uno más tres, cuatro, dos, cuatro. El determinante de esto da cero. ¿Qué te apuesto? Esto es cero. Por cuatro, treinta y dos. Más cero. Era esto. Uno por cero por cuatro, más dos por cuatro por cuatro, más tres por dos por cero. Menos cuatro por cero por cero, cuatro por dos por uno. Menos tres por dos por cuatro. Esto es treinta y dos menos ocho menos veinticuatro. Cero. Y ya está. No, queda una. ¡Gracias! ¡Gracias!